¡What's up chavales! ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy tus hermanos y hermanas del mundo entero? Espero que todo el mundo se encuentre bien el día de hoy. Empezado rápido, ¿no? El día de hoy tenemos otro vídeo de noticias sobre FIFA y tenemos que hablar de lo importante que se puede llegar a venir el día de hoy o mañana, lunes, depende de donde me veas, totis nominados. Pero bueno, recuerda, like y comentario, apoyaría mucho a este canal y suscríbete hombre que es gratis si quieres aprender a tradear, que si que lo otro, este es tu canal hombre. Pero bueno, vámonos de una con el vídeo de hoy. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tweet fijado en mi Twitter, FUTBARRABAJA SENPAI. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch, así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. ¿Y tú lo que quieres son? Las moneditas para tener un buen equipo, compra tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo subhumano. Recuerda usar el código SENPAI para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando sobre el contenido que tuvimos ayer en FIFA 23. Un contenido, en mi opinión, interesante. Y tuvimos estas mejoras más 80, ¿vale? No son player picks, por si acaso, porque alguna u otra persona se piensa que son player picks. No, son mejoras de sobre más 80. Y aparte de eso, si nos metemos rápidamente en la consola y nos vamos a objetivos, en objetivos también tenemos objetivos con estas mejoras. Creo que están en hitos rápidamente. Aquí están, ¿no? Son estas de aquí. Sí, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos hasta 100, porque esta mejora se puede hacer 100 veces. Entonces, completa el SBC de mejora de más 80, 100 veces y te dan un sobre de 100K. Aparte, otros sobres extras. Y si le acabas, un pack de jugadores de oro premium. GG por parte de EA Sports, en mi opinión. Me encanta, ¿vale? Me encanta esto. Lo más interesante, ¿vale? Vámonos de vuelta al monitor. Tenemos esta mejora por 13 semanas. Que eso es bastante. Ahora, en 13 semanas, esto de tú te las has gastado como si esto fuera, vamos. Me entiende, ¿no? Mucha gente me pregunta, senpai, ¿merecen la pena? ¿O las dejo para los toti? ¿O qué es lo que hago? Yo personalmente, ¿vale? Esta es mi opinión. Las guardaría para los toti. ¿Por qué? Porque si andas crafteando, andas haciendo mejoras que esto, que si lo otro. Yo creo que merecen mucho la pena guardárselas para los toti, ¿vale? Esa es mi opinión. Si quieres abrirla ahora, si eres el típico que dice, no, yo para qué me guardo los sobres para toti si no me toca nada. Bueno, a verlas ahora. Yo creo que sí merece la pena. ¿Qué es lo que piden? Vamos a chequearlos rápidamente. Este no es. Es este de aquí, ¿vale? Lo que piden es jugadores de plata. Fácil y sencillo y para toda la familia. Por eso digo que merece mucho más la pena en toti, porque si andas haciendo los SBCs de liga, que es una cosa que tenemos que hablar el día de hoy, puede que merezca mucho la pena hacerlo ahí. Así que vamos a hablar rápidamente de lo que quería hablar también, que es del SBCs de liga, ¿vale? SBCs de liga, un segundo. Es que tengo que apuntar aquí para después que sea más fácil para ustedes ir por el vídeo. SBCs de liga, una cosa que me he dado cuenta, una cosa que no se está hablando mucho, es que estos SBCs de ligas, quiero encontrarlos, aquí lo tenemos, expiran en 10 días. Y los toti llegan en 12 días. Dicho esto, tiene mucha pinta de que puede que vuelvan las mejoras o SBCs de liga de cara a los toti, que es lo que la gente estaba esperando, ¿vale? Así que, si eres de la gente que le gusta grindear, si eres de la gente que le gusta craftear y te quieres hacer muchas mejoras durante los toti, te recomiendo mucho hacer una cosa y es esta, es comprar platas y bronces de la Premier League, Liga Española y Liga 1. ¿El por qué? Es porque estos SBCs de ligas, si ponemos aquí League, SBC, FIFA 22, Foodbeam, ¿vale? Y ponemos Premier League, vamos a ver qué es lo que piden estos SBCs, ¿vale? Para que veáis qué es lo que pueden llegar a pedirte. Aquí esto no es, a ver si lo puedo encontrar. Creo que no lo puedo encontrar ahora, pero bueno, usualmente son cuatro plantillas. Este es de aquí, ¿vale? No sé por qué no me sale. Pero usualmente son cuatro plantillas y una de ellas te piden una plantilla de bronces y platas de la Premier League. Si llegan a salir, van a subir de precio, así que si es de los que grindea, merece mucho la pena. Ahora que se encuentran en 500, 600 monedas, comprar uno de cada y lo guardas en el club por si acaso llegan a salir. Aparte, un tradeo, una inversión. ¿Qué no salen? No pasa nada porque has comprado a un precio en el que se mantienen. No os van a bajar o dudo que bajen a descarte que serían 200 monedas. Así que tengan un ojito en eso, ¿vale? Más que nada porque creo que va a ser muy importante de cara a los SBC de Liga. Porque dudo que no pongan mejoras durante los Totti. Yo creo que pondrán algo para que la gente pueda craftear. A lo mejor no son SBC de Ligas y es un SBC que a lo mejor te pide una plantilla de la Premier, una plantilla de la Liga Española, una plantilla de la Liga Italiana. Algo así ya veremos, pero como he dicho, merece mucho la pena hacer ese club stock. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre cómo se encuentra el mercado a día de hoy y qué es lo que puede pasar en los próximos días. Es una cosa que hemos estado hablando el día de hoy en directo en mi canal, FUBARRABAZENPAI20 para la próxima vez tu hermano. Pero, por ejemplo, estas cartas se encuentran en un precio, en mi opinión, interesante para de cara a mañana, ¿vale? De cara a lunes, de cara a martes, de cara a miércoles. Por ejemplo, Kimpembe en 440k, ahora ha subido un poco, pero una carta que yo creo que en 425, cosas así, de cara a mañana. Bueno, lunes, martes y miércoles, si eres alguien que tradea, es un buen precio. Ahora, si las quieres para el equipo, yo creo que posiblemente para la semana que viene bajen un poco más de precio, la mayoría. Pero para la gente que quería tradear un poco, estas cartas se encuentran en un precio interesante. Y no solo estas cartas de aquí, si llegamos al mercado en sí, se encuentran en un punto interesante, ya que venimos del SBC de 100 cartas que hizo bajar un poco el mercado. Aparte, tenemos un poco de bajón por los quali, ¿vale? Tenemos a Varane en 660. Tenemos, por ejemplo, a Benzeman 1.3. Un bajón interesante en el mercado. Ahora, hay que tener una cosa en mente, ya sea para tradear o ya sea la compra y venta de equipos. Y es que el día de ayer filtraron. Totti nominados carta, ¿vale? Esta es la carta de los Totti nominados y decía que vienen mañana. Ahora, ¿qué significa esto? Dos cosas. Uno, puede venir solo la votación, que es el día en el que entramos y podemos votar para los Totti. O segunda, puede ser el día en el que metan 100 cartas. Porque sí, dijeron el día de ayer en Twitter, aquí lo tenemos. 100 Totti nominados vendrán el día de mañana. Así que tengan mucho cuidado. Estuvimos viendo en directo y la última vez que tuvimos 100 cartas de nominados en FIFA, el mercado bajó. Podemos checar, por ejemplo, una carta como The Young en FIFA 20, que fue el último año que tuvimos Totti nominado. Si vamos a generaciones y chequeamos en FIFA 20, tenemos este The Young de aquí, ¿vale? Y cuando salieron los nominados, que es la carta, salió otro de uno. Tenemos este, este The Young, y salió otra carta que era básicamente idéntica al The Young If. ¿Qué pasó a The Young If el día que salieron los Totti nominados? Aquí lo tenemos, ¿vale? De 250K pasó a 150K. Ahora, ¿significa que esto vaya a pasar hoy lunes? Es lo que no sabemos porque solo estamos viendo un tuit. No tenemos nada de EA. Igualmente, en fin, salieron los nominados de un día para otro. No avisaron a nadie. Así que voy a decir esto, ¿vale? Y aquí ya la gente que tome su propia decisión, me encantaría decirlo al 100%, pero no puedo decirlo porque no sé qué es lo que viene. Caso número uno. Hoy lunes tenemos 100 nominados en el mercado en el que entraría una carta especial de Vinicius, una carta especial de Benzema, una carta especial de Mbappe, una carta especial de Cristiano, una de Messi, etcétera, etcétera. El mercado baja de precio. Yo creo que el mercado te podría bajar de precio en varias cosas, como por ejemplo, tendríamos este Teo Hernández de aquí. Tenemos un Teo Hernández de 85 de media y 86 de media. Saldría otro Teo Hernández de 86 de media. Solo le afectaría al precio de este Teo Hernández de aquí. Para que te hagas una idea. Así que tenemos ese caso. Tenemos el caso número dos, que es la votación de los Totti. Y no tenemos ninguna carta en el mercado. En ese caso, el mercado no se vería afectado. A lo mejor un poco de pánico porque ya se acercan los Totti. Así que el mercado a lo mejor no te sube como te suele subir. Puede pasar. Y después tenemos el otro caso, que sería... No pasa nada. No sale ni la votación. No sale nada. Si el caso es ese, en el que no tenemos nada de nada, el mercado posiblemente siga subiendo durante los próximos días. Así que, Senpai, ¿qué es lo que hago? Tengo esta carta de Teo Hernández. ¿La vendo o la guardo? Lo que tú quieras. Porque yo a lo mejor te digo ahora, mira, véndela. ¿Vale? Porque se viene esto. A lo mejor no se viene nada mañana. Y Teo Hernández te sube a 200k. Y tú ahora tienes que comprarla de vuelta en 200k. Y es mi culpa de que tú la has vendido. Yo estoy aquí para decirte qué es lo que puede llegar a salir y qué es lo que puede llegar a pasar. Ya con eso, tú haces tu propia decisión. Bueno, yo personalmente recomiendo vender. Te digo por qué, ¿vale? Y repito, haz lo que tú quieras. Yo recomiendo vender porque ya pronto llegan los Toti y la gente igualmente va a paniquear. Pero a lo mejor no paniquean hoy lunes y paniquean el lunes de la semana que viene. Y de aquí al lunes de la semana que viene, el mercado sigue subiendo. Y a lo mejor, Teo, de aquí al lunes te sube a 200k y vuelve a bajarte a 180k. Y te va a bajar al precio en el que se encuentra a día de hoy. Así que es un poco lioso el momento en el que estamos. Lo que sí es, tengan mucho cuidado con el mercado. El mercado se encuentra en un punto en el que hay que tener mil ojos porque en cualquier momento puede bajar por los Toti. Para acabar el vídeo, vamos a hablar sobre las medias. ¿Vale? Y una cosa que quiero decir sobre las medias. El día de hoy estén atentos a mi canal de YouTube porque voy a subir un vídeo de cómo hacer limbo. Este año la gente no sabe hacer limbo. Y voy a subir un vídeo para que sepáis cómo hacerlo. Vamos a hablar sobre las medias y voy a explicarlo por qué. Una cosa que llevo explicando por los últimos 10 vídeos. Pero vuelvo a explicarlo para la gente que no lo haya visto. Las 83 en 850k me gustan. Las 84 en 3.4, 3.3 me gustan. Y solo esas dos. ¿Vale? El por qué me gustan esas es porque 1. La gente no tiene medias. ¿Vale? Bueno, las 85 también me gustan abajo de 7k. Ya está. No invertiría en ninguna otra media. ¿Vale? Si quieres invertir. El por qué la gente no tiene medias. Y creo que de aquí a que salgan los Toti van a meter SBCs en el que quieren que la gente casten medias. Ya vimos la semana pasada. Doble o triple 85. No me acuerdo cuál era, pero era 4.85, ¿no? Todos los días hicieron que las 83, 84 e IF subieran de precio. Yo creo que posiblemente la semana pre Toti metan un SBC diario en el que hagan subir las 84 y las 83. Una cosa que suelen hacer pre Toti y pre Black Friday. Si chequeamos a Bono, por ejemplo, en el pre Black Friday subió hasta 5.3k. Si chequeamos, por ejemplo, las 83, una carta como Angelinho, que se encuentra ahora en 9.50, en el pre Toti, esta carta subió hasta 2... En el pre Black Friday subió hasta 2.3k. Y lo más gracioso e interesante es que si chequeamos estas mismas cartas el año pasado, pasó más o menos lo mismo. Chequeamos aquí y tenemos el pre Black Friday. Esta carta subió a 2.5k y de vuelta en el pre Toti, la carta subió a 2.3k, las 83k. Si vemos lo mismo, yo creo que pueden llegar a subir. Así que yo creo que si quieres invertir en algo, recuerda, también depende mucho de EA. Que aunque yo diga, no, pues yo creo que van a subir de precio, a lo mejor no sube. Recuerda, invertir en media depende mucho de EA Sports. Si EA quiere sacar contenido para las medias, te van a subir. Si no sacan nada, no van a subir de precio. Así que el momento de compra sería ahora, creo yo. Y el momento de venta sería de aquí al día 19 de enero, que es un día antes de los Toti. Que no suben de precio, bueno, ya si quieres puedes aguantarla. O las vendes igualmente, aunque no sea con profit. Que suben, de puta madre puedes duplicar tus monedas. Todos contentos y todos tranquilos. Otros sitios en el que tienes que tener un ojo son en los IF, ¿vale? Los IF se vuelven a encontrar los de esta semana a precio descarte. 10k, por ejemplo, en las 83k. Y cualquier otra se encuentra básicamente a precio descarte. Pero esto es lo mismo que con las medias. Si tenemos, por ejemplo, SBCs durante esta semana o la siguiente. Que todos los días te pide un IF. Yo creo que los IF, por ejemplo, una media, 80k. Como ustedes aquí que se encuentran 10k. Fácilmente te vuelve a subir a 15, 16 o 20k. Pero si no te piden los IF en los SBCs. No te sube de precio. Así que otra cosa para hacer. Yo lo que sí haría al 100% es comprar uno de cada. Compra uno de este, uno de este, uno de este. Uno de cada uno. Lo guardas en el club. Ey, suben de precio. De puta madre. Que no suben. Lo tienes en el club. Y a lo mejor en un mes, en dos meses. O cuando quiera que suban. Subirán de precio. Y ahí sacas el profit. Pero bueno. Vamos a cerrar por aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja tu like en el comentario. Nos vemos en el siguiente, surmano. Peace out.